Al mediodía de este lunes, Gonzalo Rodríguez Miranda, consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, señaló que la entidad se colocó entre las primeras con mayor participación durante la jornada de revocación de mandato, aunque el cómputo entonces de sufragios continuaba en otras entidades. Si mal no me acuerdo somos el segundo, tercer, todavía se están desarrollando los cómputos, todavía no han acabado, pero si mal no me acuerdo somos el segundo estado o tercer estado en términos de participación ciudadana, una muy importante participación ciudadana. 42.479 personas que votaron porque sí se les revocara y 1.146.335 que votaron porque siguieran la presidencia. Estos serían poco menos de 1.200.000 votos. De hecho, sí, 1.215.057 votos ciudadanos y ciudadanas que se le van a votar el día de hoy. En el estado donde el presidente tiene su única residencia, más del 94% votó a favor de que López Obrador sigue en la presidencia de la República, pero apenas participó el 32% de la lista nominal del estado. De hecho, el municipio de Palenque, donde se encuentra la chingada, el rancho del mandatario, fue el cuarto que más apoyó para que continuara su mandato. Rodríguez Miranda detalló que en Chiapas se registraron un total de 70 incidentes de diversas índoles y que el único que repercutió en los cómputos se registró en el distrito de Palenque. Tenemos alrededor de un poco más de 70 incidentes de diversas índoles que se dan cuenta en el sistema de información de la revocación de mandato. Muchos incidentes de alguna forma cotidiana y algunos lamentables, como por ejemplo, y ustedes pueden darse cuenta en la página del INE, en la página de cómputos, tuvimos cuatro paquetes que no pudieron ser recibidos, donde personas ajenas a la casilla llegaron, tomaron el control de la casilla, amenazaron a nuestro CAE, el CAE se tuvo que retirar por seguridad y esos paquetes no fueron recibidos. Previo a la jornada electoral, se dieron de baja casillas en Venustiano Carranza, 35, en Frontera Comalapa, 31, Honduras de la Sierra, 4 y la Trinitaria, 2. El número de la de revocación fueron 31 para Frontera Comalapa y 35 para Venustiano Carranza. Casillas que no se fueron a instalar ninguna, casillas que se dieron de baja antes, fueron las 35 de Frontera Comalapa y 31 de Venustiano Carranza, al revés, perdón, 35 de Venustiano Carranza y 31 de Frontera Comalapa. Sí, 0 más a 4 casillas y 2 en la Trinitaria, en la zona colindante a Frontera Comalapa, en la zona de Riego. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.